El sistema universitario estatal apoya la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana y su mecanismo de refrendación. Así es. El pasado 1 de septiembre, la Mesa de Conversaciones se reunió con rectores de las principales universidades de Colombia. Jesús Santrich, delegado de Paz de la SPARC-EP, nos dio detalles del encuentro. Sí, efectivamente llegaron hasta la Mesa de Conversaciones en la Habana representantes y rectores de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia a poner su disposición plena para el proceso de implementación de todos los acuerdos. Particularmente en el caso de la Universidad Nacional, se trata de que un equipo de esa alta institución académica colombiana adelante el censo de los guerrilleros que van a llegar a las zonas veredales, transitorias de normalización y hagan el perfilamiento de quienes hacen tránsito hacia la vida civil, hacia la reincorporación en lo económico, lo social y lo político. Esto es muy trascendental lo que ha ocurrido en La Habana y pensamos que además de pedir a estas instituciones que nos colaboren, que nos ayuden, que es una ayuda y una colaboración al país, hay que ver cómo el Estado también se apersona de resolver las enormes necesidades que tiene hoy en día la universidad pública para cualificarla, para ampliar los cupos y pueda acceder a la población más empobrecida y sin oportunidades. Gracias. 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 Gracias.